Buenos días, amigos, amigas, amigues del desconcierto. Les damos la bienvenida, cuando pasan tres minutitos de las diez de la mañana, a una nueva edición de Debates Constituyentes, este espacio que hemos reservado en el desconcierto para poder conversar con candidatos y candidatas que se presentan a las elecciones del próximo 10 y 11 de abril. Hoy vamos a poner nuestra atención en el Distrito 7, que es el que agrupa las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concon, El Quisco, El Taz, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar, que no nos dejemos a nadie. Hay ocho cupos en este distrito. Isla de Pascua y Juan Fernández, ¿no? Hay ocho cupos, decía, sí, en ese distrito para más de 70 candidatos y candidatas, tres de los cuales están esta mañana con nosotros y que los voy a presentar a continuación. Tenemos a Tania Córdoba, que es socióloga, ella va por la lista de Vamos por Chile, por RN. Buenos días, Tania. Buenos días, buenos días a todos aquí. Buenos días. Tenemos también a Jaime Basa, es abogado constitucionalista, va por la lista Apruebo Dignidad en cupo de Convergencia Social. Buenos días, Jaime. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y finalmente tenemos a Paola Tapia, que es abogada y va por la lista Apruebo con cupo del PPD. Buenos días, Paola. Hola, Mary, un gusto saludarte a Jaime y a Tania también y, obviamente, a todas y todos los que nos están conectados aquí en el desconcierto. Buenos días. Dicho esto y presentados ya y presentadas, solo vamos a introducir los bloques que vamos a abordar hoy. El primero será sobre derechos sociales, que es el que venimos hablando recurrentemente porque es uno de los que tiene más peso en este proceso. Después queremos también abordar el tema del concepto de familia y diversidades dentro de la Constitución. Y, finalmente, poner un poco la lupa en el Poder Judicial, rol del Tribunal Constitucional y también cómo se eligen o se deberían elegir los magistrados de la Corte Suprema. Unas pinceladas para ver un poco las miradas de cada uno y cada una. Para entender un poco la dinámica del debate, la idea es que cada uno y cada una tenga tres minutos para hacer sus intervenciones. Pueden intervenir cuando lo deseen, cuando consideren que se les está interpelando, cuando tengan alguna cosa que aportar. Y lo otro, la primera intervención será la única que sí que será pauteada, digamos, y va a ser por orden alfabético, por una cuestión como de imparcialidad. A partir de ahí, el debate se puede desarrollar con fluidez. Yo voy a ir monitoreando los tiempos para que más o menos sea un tiempo equitativo entre los tres. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, empecemos con el primer bloque, entonces, que es el de derechos sociales. Dada la contingencia en ese bloque, vamos a partir por el tema salud también, porque lo merece, porque la gente también tiene mucha atención. Ah, una cosita que sí que se me había olvidado. El desconcierto por donde está el comentario y lo vamos a trasladar a nuestros invitados. No sé si me ven, porque creo que me aparecía como conexión inestable. Estoy bien, ¿no? Te vemos. Estoy un poco de feedback ahora, sí. Solo quise repetir la idea, que iban a mandar consultas, porque esa parte no se escuchó muy bien. Sí. Ah, perfecto, gracias. Sí, decía que las personas que nos están viendo desde sus casas o desde sus trabajos, si nos quieren hacer llegar preguntas a los invitados, a ustedes, pueden hacerlo escribiendo debajo del vídeo donde se está haciendo esa transmisión y nosotros la recogeremos y las vamos a plantear aquí en el debate. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Y retomo donde estaba antes, que era para empezar el bloque de derechos sociales. Vamos a partir por el tema salud, porque es lo que la contingencia también nos está poniendo encima de la mesa con esta pandemia. Quería partir por cómo está planteada hoy el derecho a la salud. Es en el artículo 19, numeral 9 de la Constitución, y quiero leer textualmente. Dice, el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas. Y finalmente, un apunte que dice, cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea estatal o privado. La pregunta que quiero lanzar, y por orden alfabético va a partir Jaime, es, ¿qué tendría que cambiar de este texto, considerando que el acceso a la salud fue una de las demandas más reivindicadas durante las movilizaciones sociales que nos han llevado a donde estamos hoy? Adelante, Jaime. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la forma en la que la salud está garantizada en la Constitución es un muy buen ejemplo, ¿verdad?, de dos grandes dimensiones que atraviesan el catálogo de derechos fundamentales, especialmente los derechos de carácter social. Uno es el carácter subsidiario del papel del Estado, y la segunda es la forma en la que estos derechos se construyen desde la libertad individual, ¿verdad? El Estado, tal como lo dicen los verbos rectores que tú leíste en el artículo 19, número 9, configuran ciertos deberes del Estado que son más bien de carácter pasivo. El Estado nunca está a cargo de, por ejemplo, entregar prestaciones, sino que de garantizar acceso, fiscalizar, ¿verdad?, etcétera, que son verbos más bien blandos, son verbos secundarios, son verbos actores, ¿verdad? Los verbos rectores a partir de los cuales se construye la norma constitucional no le entregan obligaciones concretas al Estado. Y eso, además, lo que da cuenta del carácter subsidiario, ¿cierto?, del modelo económico y social, específicamente en materia de salud. Y eso, además, en un contexto en el que los derechos sociales son vistos como si fueran derechos de libertad, donde el eje del derecho es la libertad que tenemos las personas para elegir entre un sistema público y un sistema privado. Y todas sabemos que esa libertad no se distribuye equitativamente en la sociedad. Eso es evidente. Eso es algo que ni siquiera está en discusión. Y, sin embargo, a pesar de que eso ni siquiera está en discusión, ese inciso final es el único que tiene garantía jurisdiccional específica en el recurso de protección. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿A qué fenómeno nos estamos enfrentando? Los derechos sociales en general, entre ellos salud, son derechos nucleares para la vida cotidiana. Son derechos que atraviesan nuestra vida. No son categorías teóricas del derecho constitucional. Son realidad material. Y esa realidad material da cuenta de un determinado orden económico y social que fue impuesto en dictadura y que no ha cambiado desde el 80. Ese artículo que tú leíste fue redactado en 1980. Ese orden social, heredado de la dictadura, es el que genera todo ese malestar y toda esa sensación de abuso que explota en octubre del 2019. Y por eso la demanda tan potente es principalmente desde los derechos sociales, salud, pero también educación, trabajo, vivienda y seguridad social. Ahí es donde está, de alguna manera, enraizado uno de los principales efectos de acumulación que caracterizan al orden constitucional. Acumulación de la riqueza por un lado, de acumulación de la miseria por el otro. Pensemos en salud, y con esto termino para no extenderme mucho en el tiempo. En salud, el sistema público se encuentra estructuralmente desfinanciado. Esto significa que el presupuesto de salud llega hasta septiembre, agosto. Sin embargo, la salud privada tiene utilidades que se cuentan por decenas de millones de dólares. El país destina muchísimos recursos a salud. El problema es que parte muy importante de esos recursos van a parar a los bolsillos de los dueños, de las clínicas, de las ISAPRES, de las farmacias, de los laboratorios. ¿Por qué? Porque la riqueza se acumula. Y tenemos la paradoja de que en aquellos sectores de la sociedad que más recursos tienen, más recursos se acumulan para salud. Mientras que al frente, en aquellos sectores de la sociedad que más ayuda necesitan, que más recursos necesitan, tenemos presupuestos fiscales desfinanciados y prácticamente que no llegan hasta el fin de año. Y es lo que necesitamos, es una garantía efectiva, que permite, primero, generar las condiciones materiales para que todas las personas podamos ejercer el derecho a la salud en condiciones de igualdad. Y para eso es clave, desconcentrar esa riqueza, repartirla de manera equitativa, porque esa riqueza la producimos entre todas y todos. Por lo tanto, todas y todos tenemos derecho a acceder a esa riqueza y garantizar de manera efectiva el acceso a la salud, ojalá, a través de una defensoría del pueblo. Muchas gracias. Tania, cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Yo creo que el diagnóstico está bastante claro, y la petición desde la sociedad, desde nuestros chilenos que salieron movilizados respecto al derecho social a la salud, está clara. Estoy por la idea de que garanticemos el acceso a la salud, y que tengamos también una reflexión, y pensemos en que el día de hoy, el Estado de Chile puede hacer uso de la red privada de salud. Y tenemos mucho que aprender y que aplicar de forma más clara en nuestra forma de tener esta red público-privada, porque la pandemia y la forma en que se ha llevado adelante esta lucha contra el COVID nos ha demostrado que el Ministerio puede hacerse cargo y puede hacer uso también de infraestructuras que son de clínicas privadas. Yo por ahí creo que a partir de la pandemia tenemos un aprendizaje, una reflexión y algo que dejar de aquí en adelante también en nuestra nueva constitución. Yo creo que el derecho a la salud es fundamental. Estoy de acuerdo con Jaime. Los verbos rectores de esta redacción, yo soy socióloga, lo digo, no soy abogada, puede que no sea muy precisa en los términos que voy a usar, pero soy usuaria, soy usuaria de consultorio, soy usuaria de hospital público y vivo eso en primera persona y también me ha tocado mucho conversarlo con las personas a las que me he ido acercando con motivo de esta candidatura. Entonces, hay un fuerte sentimiento de desigualdad, pero yo tengo que decir algo también. Pasa que el Estado ha sido mal administrador también de las platas. Tenemos un sistema que es ineficiente también en la administración y ahí hay que hacer un trabajo fuerte respecto de cómo administra la plata y cómo administra también y hace la gestión respecto de interconsultas y todas esas cosas tenemos que arreglarlas desde la constitución garantizando el acceso a la salud, garantizando este derecho social a la salud en la constitución para que nuestro ordenamiento hacia abajo en las leyes llegue al final con la respuesta a la persona común y corriente que hace la fila en el consultorio, que hace la fila y espera meses para tener el acceso real a un especialista, por ejemplo. Ese es un tema que a mí me preocupa mucho y lo digo como usuaria, lo digo como usuaria más que como alguien que leyó, leí la constitución obviamente, hice un diplomado para poder entender mejor estos temas porque desde mi área de la sociología estaba muy lejos de entender cómo se daban estas cosas a través de los artículos y los incisos, pero me parece que teniendo mi experiencia y teniendo la experiencia también de con quiénes converso, el derecho a la salud es algo que vamos a tener que trabajar sí o sí, yo creo que ahí hay un consenso entre las diferentes listas de la izquierda y quienes estamos trabajando, al menos en el Distrito 7, respecto a que el derecho a la salud es un derecho social que se tiene que incorporar de esta forma y ya no entendido como un Estado que está ahí solamente cuando el privado no puede estar. Y esto lo digo siendo una defensora, porque soy social cristiana, del principio de subsidiariedad, pero en este respecto no ha funcionado y tenemos que hacer algo para que de verdad el chile no tenga acceso a la salud. Perfecto. Paula, cuando quieras. Gracias, Mary. Bueno, la verdad es que efectivamente yo comparto el diagnóstico que mencionaba Jaime respecto a la situación actual. El 20% nada más de las chilenas y chilenos están en ISAPRE y el otro 80% sabemos está en FONASA. Y eso lo menciono para distinguir la propuesta que menciona Tania, porque yo creo que es esencial aquí poner en la mesa no solo los conceptos generales, sino las propuestas concretas para que las personas se informen. Y en ese sentido, mantener el sistema actual, creer que el Ministerio de Salud, tomando clínicas privadas, ha otorgado un buen sistema de protección, yo creo que es un profundo error. Porque en la práctica, lo que ha demostrado la pandemia es que ese sistema integral, como hoy día está plasmado en la Constitución del 80 y como se ha llevado con las políticas públicas implementadas en este gobierno, ha sido a todas luces insuficiente. Basta ver la situación actual donde estamos retrocediendo a cuarentena prácticamente en buena parte de todas las comunas de la región de Valparaíso. Entonces, ¿cuál es la propuesta concreta? Evidentemente, garantizar el derecho a la salud. Eso a esta altura no está en discusión. Y darle las herramientas jurídicas para que sea exigible a través de, ojalá no solo el recurso de protección, yo apostaría por hacer una reforma profunda también en el sistema contencioso administrativo de nuestro país, con tribunales especializados que alguna vez se escribieron en la Constitución y luego fueron borrados. Porque se necesitan no solo abogados especialistas, sino jueces especialistas en resolver este tipo de situaciones. Pero en concreto, evidentemente, esto requiere un cambio en el sistema actual que permita un sistema único de salud, único base, único de calidad, único de disponibilidad, que es a lo que obligan además los tratados internacionales. Recordar que nosotros hemos evidenciado a través de demandas interpuestas en contra de servicios de salud, hospitales públicos, en los cuales, ¿qué le ha dicho la Corte Interamericana a nuestro país que tiene que cumplir con un sistema de salud de calidad integral y accesible? Entonces, sobre la base de eso, la propuesta concreta es que logremos llegar, a partir de los conceptos generales de la Constitución, a un sistema único de salud y, evidentemente, quienes quieran y puedan pagar más podrán hacerlo bajo la lógica de seguros individuales, pero no sobre la fase de exponer la garantía básica y esencial que el Estado debe otorgar a las personas en materia de salud. Y esto yo lo vinculo, porque la protección a la salud no se puede mirar sola, se tiene que ver inserta dentro de las demás garantías sociales, que era la invitación que tú nos hacías al principio. Y en ese sentido, también tenemos que vincularla, evidentemente, al concepto que me interesa mucho impulsar, que es el derecho a la ciudad y una zona rural justa. ¿Qué significa? Que sea accesible, que no tengamos que levantarnos, personas adultas mayores, por ejemplo, de la zona de Nueva Aurora, se levantan a las 4 de la mañana para sacar números, incluso en toque de queda, poniendo en riesgo su integridad física y psíquica. Eso, eso que es una realidad. Esa madre que te dice, mi hija tiene 35 años, es discapacitada desde que nació, me postergué como mujer, eso es equidad de género. Entonces, la protección de las garantías sociales, en este caso de salud, deben ir de la mano de la accesibilidad, deben ir de la mano de la equidad de género, deben ir de la mano de la protección a los más vulnerables, especialmente adultos mayores y personas de discapacidad, con discapacidad que hoy día no están reconocidas en la Constitución. Y para terminar, a propósito de la función pública, yo sí creo que, no obstante, no está escrito, lo sabemos, el Estado subsidiario debemos reemplazarlo por un Estado social de derechos, y ese reemplazo tiene que ver también con el ejercicio de la función pública. Yo creo que estas parodias de decir, o caricaturas más bien, de decir que el Estado es ineficiente, el Estado es ineficiente porque no hemos creído en él, porque no le hemos dado los recursos descentralizados para creer en él, porque no le hemos dado a los funcionarios públicos muchas veces la capacitación necesaria, ni menos el contrato justo de trabajo. Entonces, al final del día, ha llegado el momento de creer en la función pública, y lo digo además desde dentro, yo fui funcionaria pública 15 años, de las que marca la tarjetita, y por lo tanto sé que la realidad es muy distinta a estas caricaturas que se plantean del funcionario público, y por eso también la Constitución, en conjunto, tiene que tomar la posibilidad de fortalecer la función pública, a su vez hacer más exigibles las medidas y mecanismos de evaluación, pero sobre la base de ese conjunto de circunstancias, evidentemente, podremos contar con un sistema de salud apropiado, no solo en tiempos de pandemia, sino en situación regular. Por eso es que quería plantear las diferencias que yo creo que es importante que se transmitan. No sé si alguien quiere intervenir para dar respuesta, porque quisiera aprovechar un poquito la bajada que ha hecho Paola para poner encima de la mesa y ampliar un poco el radio a los otros derechos fundamentales que tendríamos que recoger. Hemos empezado por salud, porque es un poco lo que la actualidad también nos marca, pero podemos seguir. La idea es ver, por ejemplo, también pensiones, educación. Jaime, no sé si quieres seguir tú. Bueno, efectivamente, esa idea de la articulación público-privada hay que estudiarla muy bien, porque es el típico tipo de ideas que vienen con chanfle, que terminan siendo utilizadas solo para desviar recursos públicos para las utilidades de los dueños de las empresas privadas que prestan salud. Aquí yo creo que es importante poner la plata contra el suelo y sincerar las posiciones. El objetivo de todo sistema de salud tiene que ser garantizar salud universal para todas las personas en condiciones de igualdad. Y eso es obligación de la sociedad. Y la sociedad se organiza a través de algo que se llama Estado. Eso no es tarea de las empresas privadas. Si las empresas privadas quieren colaborar en esto, que es obligación del Estado, perfecto, pero bajo las condiciones que establece el Estado. No bajo contratos privados como si fueran calcetinos los que están vendiendo las clínicas. Y eso tiene que quedar muy claro, porque de eso nos aburrimos. Nos aburrimos de que el Estado pague un millón de pesos por una cama en una clínica privada y nos sea capaz de fortalecer la estructura pública de los servicios de salud. Porque hay que tener presente una cosa. Aquí no estamos hablando solamente de justicia social. Garantizar derechos universales no es solamente algo justo. La garantía de los derechos sociales genera cohesión en la sociedad. Porque son espacios de encuentro. Son espacios de las clases sociales que se encuentran, se reconocen y se respetan. Por eso necesitamos derechos sociales universales. No solamente porque es justo que lo es, sino porque además la mercantilización de los derechos sociales que es finalmente lo que está proponiendo Tania es uno de los factores que ha atomizado a la sociedad y que ha roto las estructuras de cohesión social. Por eso estamos como estamos. Sería súper interesante que de repente los articulistas que publican columnas en el Mercurio se preguntaran cuáles son las causas de la famosa anomia social. Esto es que la sociedad no respete las normas. Y es evidentemente porque las normas no están hechas para las personas comunes y corrientes. Están hechas, por ejemplo, para los señores que son dueños de la clínica Las Condes como el señor Mañelich. O para la gente que es dueña de los clubes sociales y deportivos como el señor Roy Stagle. Que después se juntan, se abrazan en el gabinete ministerial de la moneda. Eso tiene que terminar. No es esa la asociación pública privada que el país necesita. El país necesita que todas nos pongamos detrás de los bienes comunes, la salud, eso es un bien público y hay que cuidarlo entre todas. Y si las empresas quieren participar en esto, las condiciones las pone el Estado. Si no, no. Porque estamos cansados de derivar utilidades y millones y millones de dólares en prestaciones privadas a precios de mercado, a precios que ponen las empresas privadas, con las condiciones que ponen las empresas privadas. Estos son derechos y hay que garantizarlos de manera universal de una buena vez. Ajá. Quiero, sí, quiero aprovechar de decir cosas porque se me están acuñando cuestiones que no he dicho y que quizás se malentendieron. El ejemplo que yo traté de decir cuando hablé de que el Estado podía hacer uso de espacios que son de clínicas privadas, lo dije precisamente para mostrar y dar a entender que lo que yo creo es que el Estado tiene que estar ahí con una fuerte presencia y que es una facultad que tiene y que es algo que tenemos que reafirmar y que tiene que ser algo que pase en adelante porque no podemos seguir permitiendo que hayas personas esperando en la precariedad del sistema público que tenemos que fortalecer, como dice Paola, pero que también tenemos que reconocer que cuando uno entra a un hospital público y cuando uno entra a una municipalidad, que es la primera entrada que tenemos muchos ciudadanos al Estado retrocedemos 20 años porque son sistemas que funcionan con una burocracia y con una lentitud que es algo que no podemos seguir ofreciéndole a los chilenos, tenemos que modernizar también el Estado y estoy de acuerdo en que no podemos tampoco permitir que estas personas que tienen el poder político y que tienen el poder económico sigan siendo los que lucran con la salud de los chilenos. Yo en ese sentido no me pierdo, yo soy súper clara y a veces bien disidente cuando converso con otras personas que son de mi mismo conglomerado, yo ya decía, soy militante de Renovación Nacional hace unos tres años y precisamente me puse a militar por una nueva generación de militantes que están en este partido que queremos poner el tema de la solidaridad en la discusión pública desde la mirada que particularmente Tania Córdoba es desde el social cristianismo, pero yo estoy de acuerdo y no me parece que sea total una contraposición lo que yo estoy diciendo con lo que está diciendo Jaime, obviamente hay matices y hay cosas que vamos a tener que conversar en la convención estando los tres ahí como constituyentes, pero yo estoy súper clara que en esto para garantizar del derecho a la salud tiene que haber más Estado y que ahí donde sea un tema de justicia social tiene que haber más Estado regulando a la empresa, no soy una defensora de que las empresas hagan y lucren como quieran, yo creo que el Estado tiene un rol regulador en todo esto, sobre todo en la garantía de derechos sociales tan básicos como el derecho a la salud. ¿Paula? Sí, bien, a propósito precisamente de señalar las posturas, sincerarlas y marcar las diferencias, creo que la clave es la última palabra, digamos, el Estado es regulador y en eso yo creo que podemos levantar los tres la mano. ¿Es fiscalizador? También lo es. Si la duda es si es un Estado prestador, yo creo que ahí está la gran diferencia, para ponerlo en términos simples y prácticos, porque al final del día lo que nosotros estamos planteando y creo que en esto con Jaime tenemos más o menos posiciones similares, es que queremos un Estado que sea prestador de servicios, que sea no solo el promotor de que lo hagan otros, de que lo hagan los privados, sino que se ponga en la primera línea de la prestación. Quiero poner un ejemplo práctico que no tiene que ver con salud para ampliar la mirada como nos invitaba Mary también, en un área que obviamente es conocida por mí que es el tema del transporte y la movilidad. El transporte, fíjense ustedes, históricamente es público. La en Chile era una empresa pública, como era la mayoría de las empresas aéreas que recorrían el mundo, pero además teníamos una empresa de locomoción colectiva nacional, que era una empresa pública. ¿Qué sucede con esas empresas públicas producto evidentemente de la privatización en el año 80? Todas, todas se privatizan, salvo el ícono, bueno dos, pero quiero mencionar el metro, el metro que se crea a fines del año 50, como empresa digamos, sigue siendo pública. ¿Y por qué pongo el ejemplo? Porque esa locomoción colectiva nacional hoy día es prestada por privados y como dice Tania, el Estado regula. ¿Es suficiente que el Estado regule? Sobre todo además cuando ese Estado teniendo la obligación de licitar no lo ha hecho y es simplemente asegurado el negocio a los prestadores actuales, dejando sin efecto todo un proceso de licitación pública transparente que habíamos desarrollado. Eso te demuestra que las reglas del juego no las juegan por igual los distintos equipos y por ende que importan mucho cuáles van a ser esas normas. Y en ese sentido la apuesta es que haya obvio un Estado regulador, obvio un Estado fiscalizador, pero aquí está la gran diferencia, un Estado prestador de servicios. Y no de la noche a la mañana, aquí yo no, por lo menos personalmente yo no formulo una propuesta que hagamos público todo, pero sí que a lo menos en el ejemplo que estoy dando, empresas estratégicas prestadoras de servicios públicos esenciales como la electricidad, como el gas, como el agua potable, como el transporte, a lo menos podamos ejercer esa función no solo a través de esta famosa ley de cuón calificado sino que el Estado se la juegue por prestar un servicio en forma óptima y en forma eficiente. Y eso te permitirá algo que siempre criticamos de los privados que tiene que ver con las utilidades, porque simplemente no tenemos idea cuáles son las utilidades en el sentido de que ellos nos pueden decir tengo tal gasto y nosotros no tenemos la información. Si tenemos empresas públicas modelos, prestadoras de servicios públicos esenciales, podemos medir con la misma vara y regular de una mejor forma y fiscalizar también. Pero hay que atreverse a buscar que el Estado ejerza un rol prestador de servicio porque el Estado sí puede, porque de lo contrario no tendría una empresa como hoy día es, lamentablemente lo vemos en Santiago solamente, Metro de Santiago, que es una empresa modelo, fíjense ustedes, para Latinoamérica, que asesora la construcción del metro en Quito, que no me cabe la duda que va a asesorar en Bogotá donde recién están construyendo por primera vez esos metros. Entonces, si el Estado es eficiente, si el Estado no es simplemente un burócrata y lo que hay que hacer de nuevo es creer en él, darle los recursos, darle el potencial para poder desarrollarla. Entonces, creo que ahí hay una diferencia fundamental en cómo vemos no solo, le doy el ejemplo en los servicios públicos, pero eso mismo lo podemos decir de la educación, lo podemos decir incluso del sistema de pensiones, donde evidentemente también quizás podríamos profundizar, en mi opinión, soy partidaria absolutamente de tener un sistema que reemplace la capitalización individual y que de nuevo haga que el Estado participe activamente también en las pensiones para emparejar la cancha. Sobre este rol prestador que acabamos de abrir este melón y que parece interesante profundizar, Tania, Jaime, ¿quién quiere seguir? Uno y después el otro, si quiere. Mira, yo creo que efectivamente aquí hay un papel fundamental que no hemos tenido probablemente la oportunidad de discutir en profundidad, precisamente por estas caricaturas, ¿verdad?, de que el Estado es ineficiente, de que el Estado necesita una modernización profunda, ¿verdad? Y todas estas palabras que suenan bonitas, pero que siempre esconden agendas políticas que no se sinceran. Las prestaciones sociales que el Estado ha prestado en los últimos 200 años siempre estuvieron a la altura de los estándares de desarrollo económico, social y cultural del país. Hay que pensar en lo que fue la ley de instrucción primaria obligatoria, hay que pensar en lo que fue Pedro Guirre Cerda, hay que pensar en la fortaleza del sistema de salud pública durante parte importante del siglo XX, hay que pensar en la forma en la que las cajas y las distintas formas de cooperativas de vivienda contribuyeron al desarrollo urbano, en verdad que es algo que hoy día las AFP no hacen, lo único que construyen las AFP son sus propios edificios corporativos, y hoy día estamos en un contexto de radical neoliberalización de los servicios sociales y de los derechos sociales, pero como decía Paula, todo el esfuerzo que la sociedad hizo desde la crisis del 29 en adelante de la mano de la Corfo por consolidar desarrollo económico y social y por consolidar un desarrollo industrial se regaló a los seguidores de la dictadura, al yerno de Pinochet que fueron empresas vendidas a precio de huevo, las últimas de ellas hay que decirlo en los gobiernos de la consultación cuando se privatizaron las sanitarias pero toda esa red de protección social siempre fue estatal y toda esa red de servicios sociales agua, luz, gas, teléfono y transporte siempre fue estatal también de aquí la clave no está creo yo en si esto requiere mayor o menor eficiencia ese no es el primer criterio con el cual deberíamos abordar una cuestión como esta el primer criterio del cual deberíamos estar hablando es que se trata de derechos no se trata de negocios estos no son espacios para que las empresas privadas metan sus manos estos son espacios para que la sociedad establezca las condiciones necesarias para que todas las personas tengamos acceso a estas y la única forma que eso se consigue es con prestaciones estatales vamos a ver lo que ocurre en toda la Europa occidental vamos a ver lo que ocurre no sé en Uruguay eso es lo que garantiza que los derechos sean universales porque no estamos hablando de negocios no estamos hablando de privilegios no estamos hablando de promesas o de lírica constitucional estamos hablando de derechos derechos universales que son universales en titularidad y que son universales en ejercicio y para que sean universales en ejercicio efectivamente el Estado aquí tiene que cumplir un rol prestador que tiene dos grandes partes uno redistribución de las riquezas porque hoy día el país destina mucho dinero a salud pero la gran mayoría de ese dinero va a parar a las utilidades de las grandes empresas prestadoras de salud y dos generación de recursos ese es el otro rol que el Estado debe poner sobre la mesa ¿por qué el Estado del siglo XX tenía tantas empresas? para financiar una red de protección social lo hacía bien mal mejor peor eso evidentemente se puede mejorar pero lo que no puede ocurrir es que eso se desmantela como se hizo en la dictadura esa es la causa del malestar social esa es la causa de la sensación estructural de abuso que este proceso constituyente tiene que enfrentar Tania si quieres Jaime creo que tienes la conexión no sé si soy yo o es muy inestable la entendí bien poco vale si tienes la conexión un poco yo escuché todo un poquito de dolor pero yo escuché todo si como para avisar Tania porfa cuando quieras ya mira a ver yo esta caricatura que viene con agenda subterfugia como escondida tratando de meter la cuchufleta respecto de que yo estoy defendiendo al empresariado y su lucro yo no me voy a hacer cargo de eso no es lo que estoy diciendo y no es lo que voy a defender y no es lo que yo he vivido yo lo que te digo te lo digo como usuaria principalmente yo voy al estado me hago voy a hacer la cola en el consultorio voy a hacer atenciones voy a actualizar registro social de hogares a la municipalidad y lo vivo como usuaria y lo vivo también desde la corporación mujer, niño y comunidad cuando vamos a ayudar a mujeres que necesitan llegar a esos beneficios porque no han tenido todavía la actualización de su registro y resulta que eso se demora mucho el estado no es esta figura que no es que yo lo esté diciendo por la academia yo no te lo digo porque lo leí lo digo porque lo vivo y porque lo viven muchas otras mujeres a las que ayudo entonces cuando me dicen que estoy diciendo que el estado es ineficiente lo digo porque es algo real es algo que me toca vivir a mí y a muchas otras mujeres que tenemos que ir a hacer trámites para poder tener beneficios para nuestras familias entonces no me gusta que se diga que estoy tratando de defender a una derecha tradicional porque no soy parte de esa derecha tradicional lo principal en mi candidatura es precisamente defender la vida desde una perspectiva nueva defender los derechos sociales desde una perspectiva nueva quiero quiero ser parte de esta centro derecha porque tengo ahí una una trayectoria y porque además ahí se me ha dado el espacio para poder ser parte de la discusión política yo busqué espacios en otros lugares y no se me dieron precisamente por ser defensora y llevar mi pañuelo celeste para arriba para abajo y estar en contra del aborto entonces cuando yo hablo de derechos sociales hablo de derechos sociales porque como usuaria también los quiero no lo estoy hablando desde la academia y eso me gustaría dejarlo súper claro entonces cuando me me vienen con la caricatura de que yo quiero defender al empresariado que está lucrando yo soy súper tajante y no yo no solamente estoy de acuerdo con que el Estado tiene que ser regulador con que el Estado tiene que fiscalizar yo creo que el Estado tiene que dar prestaciones y en la medida en que el Estado sea un buen prestador de servicios de educación de servicios de salud cuando el Estado llegue a tiempo con respuesta habitacional a los comités de vivienda y no se demore diez años como me ha tocado escuchar más de una vez en los comités de vivienda que están hay muchos y sabemos los tenemos estado desplegado en el distrito 7 y la respuesta llega muy tarde cuando el Estado sea un prestador y llegue a tiempo vamos a tener ahí de verdad la justicia que necesitamos pero yo no creo que eso que el Estado se convierta en un prestador quiera decir sí o sí que no puede haber también ahí iniciativa privada ¿Puedo hacer una pregunta? Y discúlpenme el vasito de Frozen que me di cuenta que lo tenía y me da un poco de vergüenza dime Jaime ¿Tú estás dispuesta a prohibir el lucro en la salud privada? Yo creo que cuando estamos hablando de salud las empresas tienen que tener una transparencia total decirnos dónde van poniendo las ganancias y prohibir no yo creo que la iniciativa privada tiene que tener un un retorno lo que yo creo que la palabra lucro se ha demonizado yo creo que hay que regular eso tiene que haber siempre un retorno al trabajo a ese servicio de la precarización de la prestación estatal ese es el problema el lucro es el problema de la precarización de la salud pública mientras no veamos eso nos vamos a encontrar soluciones pero cómo vamos a tener un estado donde tengamos iniciativa privada donde las pymes las pymes mueven mucho pero no estamos hablando de las pymes ojo no 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 pero estamos hablando del término lucro no estamos hablando del término lucro estamos hablando del término lucro sí estamos hablando de las clínicas privadas no escuché todos los nombres pero te entendí el punto claramente ahí yo creo que lo que hay que hacer es tener la valentía de ponerles los límites y que esta estos grandes inversiones y todas estas ganancias que tienen y que al final no van al sistema de salud real tiene que estar regulado pero no puede ser que una iniciativa privada le prohibamos tener una ganancia porque eso es parte de la iniciativa privada ahí está la diferencia entre nosotros yo creo que ahí encontramos efectivamente la diferencia sí por lo que está bien que la tengamos si vamos en diferentes listas y representamos diferentes formas de pensamiento pero yo no creo son caricaturas son argumentos ahora las diferencias yo no creo si me permiten a propósito de lo que mencionaban recién la diferencia yo creo que es fundamental tenerlas pero comunicarlas e informarlas porque esa es la base de a quien tú adhieres como votante digamos esa es la razón por la cual uno hace hincapié en las diferencias y en ese sentido creo que hemos dado con una diferencia esencial que tiene que ver con cuál es el rol que en los derechos y en los servicios esenciales públicos ejerce el Estado y ejerce el privado y por eso vuelvo sobre la tesis del Estado prestador proveedor de esos derechos sociales básicos y evidentemente para hacerlo y comparto también la apreciación tenemos que ver cuáles van a ser los recursos que van a estar disponibles y para efecto de las cifras me gustaría nada más contextualizar con un informe que entrega la OSD cada dos años y que va evaluando nuestros niveles por ejemplo solo ya que lo hemos tocado en salud y en educación y qué es lo que nos ha dicho para los que les gustan las cifras macroeconómicas porque aquí no estamos hablando ni de emprendimiento ni de microempresas estamos hablando de grandes empresas que tienen a su cargo porque así se lo dimos en el año 80 la salud de nuestro país y la educación y lo que dice la OSD dice miren mirando los informes últimos Chile ha avanzado en cobertura hemos llegado a mejorar que la salud llegue ¿bien? pero cuál es la gran brecha es la calidad y la OSD nos ha dicho que si no saltamos en calidad Chile se va a estancar en su crecimiento macroeconómico entonces para aquellos que centran todo en la economía hay que hacerles presente que la propia OSD nos ha mencionado en reiterados informes que esa brecha de calidad nos genera consecuencias macroeconómicas de crecimiento en nuestro país y a propósito de eso nada más para terminar muy importante también el tema de pensiones Chile es el tercer país que aporta menos el Estado en materia de pensiones el tercer país en el mundo dice la OSD que aporta menos en pensiones y lo que es peor es el tercer país en la tasa de reemplazo que qué quiere decir que una persona que está ganando pongámoslo así 300.000 pesos la OSD nos dice se va con una jubilación de 100.000 pesos entonces Tania cuando dice esto que ve en el territorio obviamente todo lo hemos vivido todo lo hemos sentido pero hay que hablar desde los datos concretos desde las propuestas concretas y por eso es que el sistema no puede seguir como está porque de lo contrario evidentemente tendremos mantención de los abusos y las discriminaciones que es precisamente lo que las personas nos piden cambiar donde es la constitución pero es que yo siento que la propuesta es súper concreta en cuanto al sistema integrado de salud yo creo que eso es una forma de cambiar la lógica público-privada de que nuestro sistema de salud funcione de forma integrada porque ya vimos que tenemos un Estado que puede ofrecer un plan universal de salud o sea el que tiene COVID tiene una cama y esto lo podemos aplicar a todas las demás enfermedades y cosas que así funcione el GES porque tenemos la capacidad y se ha dado eso lo hemos visto funcionar y eso a mí me parece una solución súper concreta las personas ven yo me pude atender me pude ir a una residencial y mi esposo que tuvo COVID se pudo ir a la clínica y esto está pasando en todo Chile de la mano de la pandemia claramente pero podemos tener un plan universal de salud y un sistema de prestación donde el Estado pueda hacer uso de la infraestructura privada para poder dar cobertura en todo Chile a todos los chilenos que lo necesitan pero Tania lo que hemos visto no es articulación público-privada lo que hemos visto es el Estado pagando sobreprecios el Estado pagando autores que nos utilizan yo te estoy diciendo lo que a mí me gustaría que viéramos sí sí mucho sí pagamos un hotel y neoliberal bien un apunte creo que queda claro en el tema foco salud hemos profundizado harto solo para cerrar este bloque porque sí me gustaría tener tiempo revisar los otros son importantes también y la gente quiere conocer pero quiero lanzar una última pregunta muy breve les pido intervenciones cortas porque es una cuestión de posición estarían de acuerdo con una renta básica universal que se pudiese llegar a discutir en esa nueva constitución una renta básica universal es decir para todos universal no sé Tania tú misma si quieres empezar estamos hablando del sueldo estamos hablando los ingresos a través también del sistema del pilar solidario a través de todo garantizar una renta igualitaria para todos exacto garantizar una renta solo por el hecho de ser una persona viviente que necesita unos recursos para poder sobrevivir eso es una política pública que se está implementando en algunos estados algunos lo han hecho universal otros lo están aplicando de forma para llegar a un salario mínimo pero para toda una bolsa digamos de población que lo necesite yo creo que en Chile nuestro pilar solidario pero es un debate que en Chile se está planteando tienen que ser tales que dejen a las personas por sobre la línea de la pobreza o sea completarlo con ingresos si es que no llega a la línea con transferencias del estado claro pero no universal a todo aquel que no está que tiene la necesidad pues si está hay otras personas obviamente no aquel que está trabajando Paola cuando quieras yo creo que la discusión tiene que estar abierta efectivamente hay un tema que tiene que ver con la precariedad con la vulnerabilidad quizás en una fase primera yo soy partidaria de que la constitución nos permite abrir caminos para el futuro también y por eso soy partidaria de que la ciudadanía participe más a través por ejemplo de los plebiscitos porque creo que no vamos a sellar todos los temas ideológicos algunos van a quedar abiertos y vamos a tener que resolverlos con posterioridad ahora en concreto respecto del tema de la remuneración yo creo que en esta fase en este momento de nuestro país yo me las jugaría más bien por garantizar estos derechos que hemos conversado o sea que el Estado como prestador para usar el mismo lenguaje ya usado sea el proveedor de la educación de la salud de un sistema de pensiones eficiente que sea con financiamiento tripartita y por lo tanto de cambiar el estatus quo actual sí o sí eso tiene que pasar ahora si esto se traduce el día de mañana en una renta porque tengamos los recursos porque recuperemos la rentabilidad de nuestras empresas bueno enhorabuena pero hoy día creo que esos recursos no van a ser lo suficiente yo los focalizaría en esos ámbitos que también obviamente pueden ir de la mano de otros temas como por ejemplo el tema de nueva movilidad que las personas que tienen menos puedan también pagar menos en el transporte público que es una propuesta que ya viene hace cuatro años trabajándose y por lo tanto hay mecanismos para poder para esas personas poder efectuar las compensaciones adecuadas pero efectivamente creo que es un tema abierto pero que hoy día desde el punto de vista económico eventualmente no estamos en condiciones de poder asumir aun cuando quisiéramos esto es como el tren uno quisiera un tren el tren patagónico que todos ofrecen pero uno sabe que rentablemente no nos van a dar por ahora por ahora los números Jaime terminamos ese bloque contigo yo creo que es una que es una buena idea en el sentido que está bien intencionada cierto esto de tener una renta básica universal pero a mí lo que me pasa con este tipo de iniciativas es que siguen en la lógica del subsidio a la demanda seguimos pasándole plata a la gente como si repartiéramos vouchers yo creo que la clave está si de verdad queremos cambiar las cosas la clave está en invertir la racionalidad de la relación estado sociedad y fortalecer la oferta ¿verdad? hablando en términos económicos seguir fortaleciendo la oferta pues si pensamos ya le vamos a entregar 350 mil pesos a la familia pero igual hay problemas estructurales de salud hay problemas estructurales de educación hay problemas estructurales el NFP hay problemas estructurales de acceso al agua entonces a mí me parece que dado que estamos en este momento constituyente para revisar los problemas que tenemos tratemos de mirar cómo resolver los problemas estructurales cómo desconcentrar el poder cómo redistribuir la riqueza y con esa redistribución de la riqueza mejorar la oferta de prestación de servicios públicos por parte del estado yo estoy seguro que después de eso el ingreso básico universal probablemente no va a ser tan necesario y ahí podríamos refocalizar o revisar una propuesta como esa que yo creo que es muy interesante que está muy bien orientada en el sentido de que tiene buenas intenciones pero que desde mi perspectiva sigue siendo un subsidio a la demanda clave neoliberal un poco el segundo bloque la idea del concepto de familia diversidades quiero recoger la idea de que la palabra mujer por ejemplo hasta el año 99 no aparecía en la constitución chilena ahí se incorpora hombres y mujeres son iguales ante la ley en el artículo 19 ¿cómo ahora esa constitución puede reconocer a las otras identidades que se expresan y conviven en la sociedad chilena no sé Paola por ejemplo puedes partir de tu que has tenido menos tiempo gracias bueno primero antes de entrar en la pregunta propiamente tal yo creo que tenemos que hacernos cargo de un tema previo que tiene que ver con la falta de equidad de género o sea si queremos también pensar en incorporar a más personas y yo desde ya me planteo obviamente abierta la diversidad también tenemos que emparejar la cancha respecto a lo que es la situación actual entre mujeres y hombres y en ese sentido nuevamente la información y los datos concretos nos indican que la brecha existente lo dice el Fondo Monetario Internacional en el 2019 es del orden de 100 años para poder alcanzar en el mundo esta igualdad y la pandemia claramente nos ha hecho retroceder solo en Latinoamérica la organización de Naciones Unidas habla del orden de los 10 años a lo menos hemos retrocedido en materia de equidad de género entonces la propuesta bien concreta respecto a la constitución es establecer en el catálogo de las garantías constitucionales también el derecho a la igualdad y ese derecho a la igualdad supone primero su expresión para consagrar la no violencia en contra de las mujeres en el espacio público en el espacio privado cualquiera sea sus manifestaciones en segundo lugar seguimos viendo los femicidios ustedes saben en nuestra región de Valparaíso nada más hemos tenido que lamentar cada cierto tiempo y desagradablemente estos femicidios pero además se da a propósito del estado mental de las mujeres y otros en segundo lugar el trabajo de cuidado remunerado que creo que tenemos que llevarlo desde la constitución y también la paridad de género no solo en instituciones públicas sino también en organismos privados yo soy partidaria de que los directorios de las empresas contemplen también la participación de mujeres una corte suprema por ejemplo con paridad de género creo que son de la esencia respecto al concepto hablemos así de familia creo que efectivamente la consagración de hecho las bases de la institucionalidad los primeros artículos de la constitución dan cuenta de un concepto de familia que no es el actual de un concepto de mujer u hombre que no es el actual entonces en ese sentido yo soy partidaria de reconocer también explícita y expresamente la diversidad de garantizar también la no discriminación a nivel constitucional para que quede claramente establecido la sanción desde la norma fundamental a este tipo de situaciones que se puedan generar y por lo tanto yo me la jugaría absolutamente por reitero reconocer la diversidad desde la constitución perfecto Tania gracias yo creo que respecto al concepto de familia lo que tenemos que dejar claro y garantizado en la constitución y nombrar es el concepto familia reconociendo que hay una diversidad hasta hace años atrás la discusión era entre familias monoparentales con jefatura femenina con jefatura me ha tocado conocer mucho con jefatura masculina y yo creo que ahí el concepto es la familia reconocemos que hay unas diferentes composiciones del núcleo familiar pero que ahí la célula es la familia y respecto al tema que hablaba Paola de este reconocimiento de base que es la inequidad entre hombres y mujeres también yo haría un hincapié estando de acuerdo con el término de paridad y el contexto histórico y esta fuerza que trae el impulso de tener una constitución una constituyente paritaria yo haría hincapié en un concepto que existe pero que está muy mal utilizado y que además no tiene la fuerza que debería tener en nuestras leyes que es el término de la corresponsabilidad a mí me parece que gran parte del castigo del que yo he hablado muchas veces en otros debates que tiene la maternidad es la falta de impulso de fortalecimiento de promoción que tiene el término de corresponsabilidad que existe en nuestro ordenamiento jurídico pero que sin embargo seguimos teniendo muchas leyes que cargan el hijo a la a la mujer y ahí nos olvidamos muchas veces del padre y también del rol que tiene que tener el Estado en la la el desarrollo y la educación de de esos hijos ahí ese sería un un punto que yo agregaría a lo que a lo que ha dicho Paola Jaime cuando quieras es interesante el debate ese corresponsabilidad también Paola mencionaba el tema de los cuidados que contemple también esa constitución esto te puedes referir a eso también Jaime perfecto por eso mismo nombrada la corresponsabilidad porque está muy ligado al tema del cuidado y a lo muy asociado históricamente que está a las mujeres para que los tres aborden también esos mismos temas y vamos así también conociendo las propuestas perfecto yo efectivamente bueno son los tres temas muy están muy vinculados evidentemente por eso por eso salen los temas a partir de una de una pregunta sobre sobre la familia yo tengo dos o tres puntos para tratar de abordarlos de manera transversal el núcleo básico el núcleo fundamental la base fundamental de la sociedad es la persona y la persona las personas tenemos derecho a llevar nuestras vidas con libertad y con autonomía reconocer eso es creo yo el requisito mínimo para poder reconocer y respetar las familias y su diversidad yo creo que ese punto a pie es fundamental las personas somos las que estamos en el centro de las relaciones sociales de las relaciones políticas de las relaciones laborales cuando hablamos de cuidado hablamos de personas cuando hablamos de trabajo hablamos de personas cuando hablamos de salud hablamos de personas la persona es la base fundamental de la sociedad personas autónomas soberanas libres e iguales y desde ahí las personas deciden construir familias y las familias son diversas y eso la constitución lo tiene que reconocer es clave creo yo terminar con esta lógica tan binaria de la relación hombre-mujer y entender que las familias son espacios de amor de apoyo de contención y que las personas deciden libremente formar familias según sus propias formas de entender la vida y eso la constitución lo tiene que reconocer ¿verdad? reconocer eso significa varias cosas significa por ejemplo reconocer que tiene que haber educación inclusiva temprana en los colegios públicos y los colegios privados para que formemos a los niños niñas y adolescentes del país desde el respeto mutuo y desde la tolerancia y no desde la imposición de un patrón sociocultural determinado como podría ser la familia heteroparental y al mismo tiempo me parece que todas estas conversaciones que estamos teniendo a propósito de la dificultad de impulsar la corresponsabilidad a propósito de la dificultad de impulsar la agenda de género ¿verdad? en clave constitucional dice relación con el problema con la división del trabajo el gran problema que tenemos en la sociedad desde esta perspectiva hablando de esta pregunta el gran problema que tenemos en la sociedad es que los trabajos productivos y reproductivos siguen estando atravesados por una división de carácter sexual que le entrega a los hombres el trabajo productivo y le entrega a las mujeres los trabajos reproductivos y de cuidado esa división artificial tiene que ser superada de modo tal de que podamos redistribuir de manera más equitativa tanto las tareas productivas como las tareas reproductivas entre hombres y mujeres y eso significa mucho más que corresponsabilidad porque no significa repartirse las tareas de cuidado significa trabajar desde la empatía ¿verdad? trabajar desde esto es tarea de todas y todos simultáneamente no es que yo comparto mi responsabilidad contigo porque no es mi responsabilidad es nuestra tarea es nuestro trabajo por eso la clave está creo yo en terminar con esa división público-privada de la forma en la que se distribuye el trabajo terminar con la concentración de las tareas productivas en el hombre terminar con la concentración de las tareas reproductivas y de cuidado de la mujer y compartir nosotros desde nuestra candidatura hemos levantado una propuesta de democracia paritaria que se haga cargo efectivamente de incorporar la clave paritaria en la estructura de la democracia no solamente con escaños reservados o con cuota o con una corte suprema paritaria sino que avanzar en lo que significa superar la división sexual del trabajo para que hombres y mujeres compartamos los espacios públicos y también los espacios privados por ejemplo permiso pre y post natal en condiciones de igualdad para hombres y mujeres si lo que las mujeres necesitan no quiero hablar en nombre de ella estoy hablando estoy siendo vocero de las compañeras que son parte de mi equipo de trabajo lo que la mujer necesita no es apoyo es igualdad y esa igualdad pasa por terminar con esta división sexual del trabajo entre trabajo productivo y trabajo reproductivo vale intervenciones sobre este punto que ha planteado porque si no lanzo otra pregunta para ir avanzando no sé si alguna quiere intervenir no solamente decir que para lograr eso es precisamente que hay que generar propuestas concretas entonces el tema de los cargos es algo que en mi opinión personal evidentemente y así colectivamente lo hemos planteado también desde la lista de la prueba es que debe estar porque si no están las medidas concretas vamos a seguir lamentando estos 100 años que yo mencionaba que es la brecha que existe a nivel mundial para equiparar la cancha de hombres y mujeres y también tiene que ver evidentemente con otros derechos al igual que la salud se produce el mismo efecto y si nos vamos al tema del trabajo tiene que ver por ejemplo con las reglas del juego eso no lo vamos a escribir en la constitución el detalle pero sí en la libertad de trabajo tenemos que expresar la igualdad de oportunidades la igualdad en el ascenso donde se refleja precisamente la distinción entre las labores reproductivas que tienen las mujeres y que históricamente nos han relegado al espacio privado si las mujeres hemos estado históricamente en la casa digamos en el hogar como que ese fuera un rol y es al final del día un estereotipo que no queremos compartir así que bienvenido que así sea bienvenida a la visión pero hay que reflejarla en temas concretos lo mismo en el espacio público un espacio público tiene que ser seguro tiene que ser accesible y cómo lo vamos a plasmar en una política pública bueno iluminando el espacio público iluminando las ciclovías los paraderos teniendo también la posibilidad de contar con mayores medidas de seguridad al interior de los buses entonces esas son las medidas concretas de la política pública del plano programa pero la constitución tiene que ir dando luces concretas porque de lo contrario puede ser que ya no estemos hablando de 100 años estemos hablando de 200 años pospandemia y eso sí que es algo que yo creo que nadie quiere para nuestro país y dame un momentito yo creo que tiene que quedar porque estamos de acuerdo con que la constitución diga que hombres y mujeres somos iguales y esto que nos decía que se incorporó hace unas décadas es insuficiente tiene que haber también ahí yo lo dejaría súper claro en la constitución que tiene que haber una lucha contra las discriminaciones que tenemos en el trabajo el hecho de que el derecho a salacuna desde la empresa y estos subsidios que se reciben para tener un espacio dentro de la empresa o para que te pasen lo que corresponde al pago de una salacuna está asociado a la mujer la misma brecha salarial son cosas que tenemos que combatir y tenemos que dejar ahí claro que esas discriminaciones tienen que ser eliminadas completamente y desde la constitución para que lleguen concretamente a la política pública yo en eso estoy súper de acuerdo y para allá iba con el tema de la corresponsabilidad no es solamente una cuestión que tiene que quedar en el papel se trata de un cambio cultural de una conversación que tenemos que iniciar a propósito de la convención constituyente y que tiene que ver con lo que decía Jaime y bien paradójico que lo diga el hombre de este panel que tiene que ver con que tenemos que pelear súper fuerte porque las mujeres tengamos estos espacios de equidad en la vida pública hemos sido relegadas históricamente a un papel que está en lo privado por eso cuesta mucho que saquemos nuestras carreras yo me demoré muchísimo por decidir ser madre y sufrí el castigo de la maternidad en ese sentido desde lo social porque está asociada esta reproducción a la mujer y a mis compañeros que dejaban embarazada a su polola no les costaba lo mismo que les costó a su polola y la salacuna a la que teníamos que optar en la universidad era un papeleo que teníamos que hacer nosotras y no así el padre entonces ahí hay hay mucho mucho con lo cual avanzar y eso es un cambio cultural que no solamente se va a dar por tenerlo escrito en la constitución pero es un muy buen comienzo para poder generar ese cambio cultural perfecto voy a lanzar la última pregunta del bloque no sé si alcanzaremos a pasar al tercero porque sé que Tania se tiene que ir muy puntual por lo tanto pero no quiero dejar de abordar esta la ley protege la vida del que está por nacer con este artículo que está dentro del artículo 19 numeral primero que hay que hacer mantenerlo eliminarlo reformularlo Tania si quieres empezar tú misma porque así como te tienes que ir antes si por si acaso yo a las once y media tengo otro compromiso por eso por eso me avisaron me avisaron por eso le doy la palabra primero luego avanzamos y hacemos el minuto yo creo que eso hay que mantenerlo incluso yo soy partidaria y que vaya más allá y que esté consagrado en la constitución y no quede como un mandato al legislador eso es lo que yo persigo Paola si quieres tú recordemos también que en el congreso ahora hay una ley que se está tramitando para despenalizar hasta la semana 14 para que quien nos escucha tenga un poco de contexto yo la verdad que estoy en desacuerdo este es un tema que efectivamente históricamente había sido entregado al legislador tanto así que hasta el año 89 el aborto en Chile terapéutico estaba permitido por lo tanto el código sanitario incluso era mucho más simple decía que bastaba la declaración de dos expertos médicos digamos para poder autorizar un aborto entonces la verdad es que no veo razón alguna para que este tema esté en la constitución mío voy a hacer una distinción yo creo que este tema eventualmente debería ser aquellos que lleváramos a una participación ciudadana yo creo que este tema deberíamos eventualmente someterlo a plebiscito lo planteo no digo que así va a ser pero creo que sería bueno que nos planteáramos frente a este tipo de situaciones ahora cuál es mi opinión personal y si ustedes me preguntan a mí si yo estoy de acuerdo con la descanalización del aborto yo sí estoy de acuerdo creo que efectivamente a propósito de lo que hablábamos inserto en un mundo en el cual queremos mantener la igualdad que tenemos que dar contenido a esa igualdad y quiero contar una experiencia no mía estuve en Cartagena este fin de semana que pasó y una mujer me cuenta que tiene seis hijos y me dice dos son del Estado y yo digo ¿por qué? me dice sí porque me pusieron un sistema anti obviamente embarazo y no funcionó y no funcionó y yo no quería tener hijos y a mí me hablan de planificación familiar y yo era partidaria de ejercer esa planificación familiar y fui en esa época al consultorio y el sistema que el Estado me proporcionó no funcionó ¿qué le van a decir a esa mujer? ¿interpongo una demanda de responsabilidad extra contractual contra el Estado? ¿que le indemnice? o sea la verdad y perdón estamos hablando más de una toma o sea de una persona que no tiene ni agua potable no tiene electricidad no tiene ninguno de los servicios básicos esenciales entonces cuando Tania dice recién al principio estas cosas yo las he vivido bueno esta es una historia real ¿cómo nos hacemos cargo? ¿cómo le damos respuesta a esa mujer? que recurrió precisamente al Estado para que le pudiera dar esa solución ese es un ejemplo de cuántos miles otros existen en orden a proteger precisamente la vida si aquí obviamente esto pasa por una decisión personal pero aquí también estamos hablando de proteger la vida una vida digna una vida justa integrada todo lo que hemos hablado entonces al final del día hay una dicotomía aún entre las libertades que algunas las reconocemos y les ponemos énfasis como son las libertades económicas pero a la hora de hablar de las libertades personales aquellas reales aquellas intrínsecas le queremos poner cortapisas y limitaciones por lo tanto perdón te noto nerviosa por la hora media así que quiero que intervenga Jaime también y el minutito para que todos tengan las mismas posibilidades no me gustaría que nadie se sintiera Jaime cuando quieras voy a tratar de no extenderme en esta pregunta el aborto es una realidad ¿verdad? es una cuestión que no podemos desconocer y el rol de la sociedad es garantizar que las que las cosas que las personas hacen especialmente cuando se juega la salud cuando se juega la autonomía se realicen condiciones de seguridad hoy día la dicotomía es aborto legal o aborto clandestino esa es la dicotomía no es aborto sí o no no existe el aborto sí o no el aborto es una práctica milenaria siempre ha habido aborto en la historia de la humanidad siempre el problema que tenemos hoy día no es el aborto es el aborto clandestino es el aborto ilegal ¿por qué? porque las mujeres mueren cuando se someten a abortos clandestinos una cifra negra de la cual ni siquiera tenemos certeza y eso ese problema se distribuye además en la sociedad con un sesgo de clase que no podemos seguir tolerando no podemos seguir hablando de aborto sí aborto no prohibido o no mientras las clínicas privadas se hacen apendicitis no podemos seguir con esa hipocresía la dicotomía aquí es aborto clandestino aborto legal y yo creo que tenemos que avanzar hacia el aborto legal público y seguro sobre todo seguro ¿verdad? esa es la forma que tenemos de comprometernos con la vida con la seguridad ¿verdad? y con la estabilidad emocional además de las personas que pasan por estos trances que ciertamente nunca son siempre son traumáticos ¿verdad? siempre son traumáticos pero tenemos que generar las condiciones para que eso pueda ocurrir en condiciones de seguridad y de legalidad ¿verdad? y de legalidad no en forma clandestina Perfecto ahora sí Tania si quieres responder y tienes también un minutito para hacer un llamado a las personas que te están viendo del por qué tienen que votarte a ti y así porque me comprometí a las 11 y cuarto con tu asesora así que no te quiero robar más tiempo Está muy bien Mira yo creo que lo que tiene que hacer el Estado es ir a los problemas de base yo comprendo la situación dramática de esa mujer con seis hijos me ha tocado también estar con varias me ha tocado también estar con mujeres que abortaron y se arrepienten y sé que todo esto es muy dramático para la mujer que lo vive y también para el contexto familiar una vez que se enteran porque muchas veces esto pasa en el silencio y en la soledad muchas veces también en el abandono y tengo certeza de que cuando se dan las redes cuando se va y se pelea por dar solución al problema de base que es el abandono o la falta de apoyo psicosocial y socioeconómico también se llega al final a optar por la vía las mujeres libremente cuando tienen todas las opciones optan por la vía cuando estamos hablando de aborto clandestino aborto sí aborto legal o aborto clandestino también la cifra y el reiterado argumento de las apendicitis yo lo encuentro un poco serio las apendicitis están estables incluso desde antes de que el aborto dejara de ser legal y el aborto sigue siendo o sea las apendicitis siguen siendo estables el argumento de que las cuicas abortan haciendo pasar por apendicitis tampoco tiene una tú lo ves en la cifra y no hay más apendicitis en las condes que en en otra parte periférica de Santiago porque eso es una cuestión que se da y tiene su epidemiología y eso es estable incluso desde antes de el 89 entonces si lo vamos a hablar así y si estamos hablando de derechos sociales y si estamos hablando de un estado fuerte que tiene que garantizar estas prestaciones básicas vayamos y esforcémonos en eso porque cuando las mujeres tienen esas soluciones y hay hombres que se hacen cargo de su paternidad y por eso es que hablaba mucho de la corresponsabilidad las mujeres no optan por el aborto y optan por la vida yo tengo claro que las mujeres tenemos derecho tenemos derechos sexuales y reproductivos y tenemos derechos sobre nuestro propio cuerpo pero cuando estamos hablando de aborto estamos hablando del cuerpo de un tercer ser humano o sea de otro ser humano de un ser humano que tiene su protección desde la convención de los derechos humanos que dice en su preámbulo que todo miembro de la especie humana va a tener la protección de toda la declaración que viene después entonces creo que ahí es donde tenemos que poner el énfasis y me parece sumamente paradójico que la mujer de centro derecha esté poniendo el énfasis en los derechos humanos cuando se trata de defender la vida ¿por qué tienen que votar por mí las personas que son las que están de acuerdo con estas ideas porque yo lo hablo así de claro porque voy a hablar con Jaime Baza y con Paola que tienen una trayectoria política que yo no voy a poner en duda y que tienen sus carreras claras y que tienen su trayectoria y sus galardones pero yo soy una mujer que ha vivido estas cuestiones y soy una mujer que dice las cosas por su nombre y que tengo mis convicciones claras hace mucho tiempo soy activista pro vida hace más de seis años y me dedico al acompañamiento de mujeres y he hecho un esfuerzo súper grande por tener una coherencia desde mi posición política de poder dar coherencia a esta defensa de los derechos humanos desde la concepción hasta la muerte natural cosa que creo que faltaba en mi sector político y ahí yo he sido súper crítica entonces ¿por qué hay que votar por eso? porque soy una mujer que ha vivido de lo que habla porque soy una mujer claramente dentro de los que están aquí soy la más parecida a la señora Juanita y tengo esa convicción y esa fuerza para llevarla a la convención constituyente creo que además el día y el 11 de abril tenemos que seguir cuidándonos mucho y tenemos que ir a votar porque me parece que parte de la legitimidad del proceso es tener una alta participación ciudadana y que vayamos todos a votar con todas las precauciones sanitarias perfecto Tania gracias te despido porque sé que te tienes que ir ya porque me dijeron eso entonces muchas gracias por haber participado y nada mucha suerte gracias ahora sí muchas gracias que estén bien muy bien ahora sí Paola si quieres no sé si quieres agregar alguna cosa respecto a la pregunta anterior y te doy también ese minuto para que hagas un llamado del por qué te tienen que votar a ti las personas que viven en el 7 no solo me gustaría hacer un resumen digamos de lo que hemos planteado con las diferencias con los acuerdos con el diálogo porque así va a ser también en la convención constituyente vamos a tener opiniones diversas a uno le gustaría defender con énfasis con herramientas y con personas obviamente las propuestas que hemos mencionado y en las que tenemos acuerdo no solo en salud educación y pensiones sino también en todos aquellos otros garantías sociales que son esenciales somos de la región de Valparaíso por lo tanto del punto de vista territorial el mar debería jugar también una propuesta lo digo también desde la perspectiva incluso la planificación urbana donde me he desempeñado también desde el punto de vista académico y también práctico creo que el borde costero creo que la protección de los recursos naturales pero la convivencia con también los recursos económicos es fundamental poder plasmarle a la constitución para que también por ejemplo nuestros puertos puedan seguir creciendo puedan seguir siendo fuente de productividad pero también puedan conversar de una mejor forma con la protección del medio ambiente el desarrollo cultural y patrimonial de nuestras ciudades también un resorte fundamental creo yo debe ser el derecho a internet que está garantizado por la resolución de Naciones Unidas como un derecho humano también debería estar contemplado qué mejor ejemplo o peor ejemplo que esta pandemia a propósito de la conexión los que somos padres sabemos hemos sufrido con nuestros hijos ahí conectados a internet internet se cae lo mismo la telemedicina el desarrollo comercial y por ende creo que internet es un derecho que debiera estar garantizado en la constitución y bueno solo para terminar bueno Tania ya no está pero que no se preocupe porque a diferencia de hablar de los demás creo que es bueno como candidato hablar de uno a mí me pasa yo estoy en terreno y a veces me dicen mira yo voy a votar por tal candidata o por tal candidato y yo le digo muy bien en su derecho está escucha mis propuestas pero no acostumbro a hablar mal de otros candidatos y en ese sentido en mi caso contarles que yo soy nieta de profesores normalistas rurales mi abuela fue la primera feminista que yo conocí sin que nunca dijéramos esa palabra se subía a un caballo a educar a sus alumnas y alumnos que hoy día me contactan por Facebook y me dicen lo que yo sé se lo debo a tus abuelos ahí es donde creo que tenemos que reencantar de nuevo con la educación pública ahí es donde están las raíces de una persona que fue funcionaria pública 15 años que nunca ha militado en un partido político soy independiente y que creo firmemente que esas oportunidades que yo tuve ojalá las pudiéramos tener todas y todos no se trata obviamente de una oportunidad de asumir un cargo público sino muy por el contrario de desarrollarse plenamente como mujer como hombre como joven y en ese sentido también la experiencia de haber sido la primera mujer ministra de transporte y telecomunicaciones en Chile sin lugar a duda me acerca a la toma de decisiones me acerca al ejercicio práctico reitero como funcionaria pública y también evidentemente la experiencia como docente en la universidad de Chile la universidad de Talca la universidad central también evidentemente ayuda para tener también el plano teórico y poder llevarlo a esta práctica las propuestas son concretas están disponibles en paolatapia.cl en mi caso soy el número 22 así que feliz que puedan conocer esas propuestas y apoyarnos en esta candidatura que también quiere tener algo de optimismo yo soy de esas personas que se levantan todo el día con mucha energía así que espero también transmitir la idea de que vamos bien de que vamos bien encaminados me gusta mucho el fútbol creo que esta va a ser no la final pero sí un partido muy importante que vamos a jugar en nuestro país que tenemos que poner a nuestros mejores hombres a nuestras mujeres mujeres gracias perfecto muy bien paola Jaime para cerrar no sé si quieres hacer mención de alguna cosa anterior y también es un minuto en realidad pero bueno pueden ser dos porque las otras dos candidatas han dado más de un minuto así que para no está bien yo creo que hemos tenido una conversación muy atractiva muy interesante yo creo que nos hemos dado cuenta entre todas y todos en estos últimos meses que el país necesitaba hablar de política con mayor regularidad con mayor normalidad con menor tensión emocional esto no es un trauma normático hablar de política y yo creo que esta conversación ha sido muy buen ejemplo de eso tres personas que están preparadas para ser candidatas candidatos que tienen propuestas distintas que en algunas cosas estamos de acuerdo en otras no y a la ciudadanía en general nos hace bien encontrarnos también en esas diferencias ¿verdad? yo de alguna manera represento un trabajo colectivo un trabajo colectivo que ha estado puesto a disposición del proceso constituyente hace mucho tiempo desde la revuelta en adelante nos hemos volcado a trabajar en decenas de cabildos y asambleas para empujar este proceso constituyente para que podamos tener efectivamente cambios estructurales profundos el 80% aprobó una nueva constitución y yo creo que ahora la tarea nuestra la tarea de las y los constituyentes es efectivamente ser capaces de alumbrar esa nueva constitución no una constitución con cambios cosméticos con algunos arreglitos con algunos toques por aquí y por allá sino que ser capaces de dar a luz una nueva estructura de relaciones de poder para la sociedad eso significa redistribuir la riqueza significa desconcentrar el ejercicio del poder democratizar el ejercicio del poder político y especialmente democratizar el ejercicio del poder económico y de esa perspectiva tenemos ciertamente una serie de propuestas ¿verdad? en materia de derechos sociales que son los que le han dado forma a la revuelta popular en materia de derechos humanos ¿verdad? porque nos hablamos no alcanzamos a hablar mucho de poder judicial ¿verdad? y otras estructuras destinadas a la protección de los derechos fundamentales pero me parece que eso es clave y los invito por último a visitar nuestras redes sociales a visitar mi página web jaimebasa.cl donde están las propuestas sus desarrollos tenemos un decálogo ¿verdad? pensado precisamente para orientar la discusión constituyente y ponerme por último al servicio ¿cierto? de este proceso para que entre todas y todos podamos ser poder constituyente y construyamos un país más justo más equitativo y más democrático y muchas gracias por la invitación perfecto a mí nada más me queda cerrar el debate muchas gracias por estar por aceptar por la disposición a Jaime Bassa a Paola Tapia también a Tania Córdoba que se fue gracias por el buen debate también la verdad a las personas que nos han visto desde sus casas si quieren recuperar ustedes mismos si quieren recuperar algún fragmento esto quedará subido en el Facebook del desconcierto en Youtube en Instagram nos pueden seguir también por ahí toda la contingencia todo lo relacionado con el proceso constituyente y más todo lo que quieran encontrar en el desconcierto.cl toda la información actualizada nada nos queda nomás decir que el próximo jueves habrá una nueva edición un nuevo debate a partir de las 10 de la mañana nos dejamos la invitación extendida a encontrar un nuevo distrito y hasta pronto hasta el martes que viene gracias por elegirnos que estén muy bien chao 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 muchas gracias chao chao nos vemos que estén muy bien gracias chao Gracias.